Bueno, va siendo hora de hablar de un tema que tenía bastante atrasado. Seguramente ya muchos vieron los innumerables tráilers de la nueva película de DC, Batman y Superman como el invitado especial. Digo, Superman v Batman. Desde que salí la película me emocioné a sobremanera con el tráiler, pero igualmente quisiera no tener tan altas mis expectativas. La verdad es que esta es la película que más espero este año, pero no es la primera vez que eso me pasa. Man of Steel era la película que más esperaba el año en que salió, y salí muy enojado del cine. Pero tal como dije en mi reseña de Man of Steel, entendí lo que intentó hacer la película y le doy puntos por ello, pese a que no funcionó del todo. Esta vez DC está tirando todo por la borda, y ha decidido por fin darle forma a su universo cinematográfico, el cual sea para bien o para mal, comenzó con Man of Steel. En esta ocasión toman como base uno de los temas que más controversia han llamado durante años, el cual es Superman vs Batman. ¿Quién ganaría? Y al igual que lo que hemos visto en cada una de esas ocasiones, usualmente después de los trancasos se hacen amigos pese a sus diferencias. La película me emociona bastante por varias razones. Siempre me ha encantado la seriedad con la que DC toma sus cómics. Esta misma rigidez es su mayor desventaja al mismo tiempo, ya que las generaciones actuales prefieren algo más parecido a lo que está haciendo Marvel, lo cual es más accesible para todo público. Pero DC tratando a sus héroes como leyendas, es una de las razones por las que soy gran fanático de esta editora. Y por todo lo que he visto en los trailers, se ve que van a respetar su base. La película se ve en serio, y eso me encanta. Además viene en un momento bastante genial, ya que esa seriedad con la cual lleva años trabajando DC, ya había cansado al público desde hace tiempo. Pero ahora, con tanta oferta cotorra de parte de Marvel, ya no se vuelve tan cansado el estilo pesado de DC, y podemos ver con ojos frescos y darle recibimiento a la propuesta. Sobre la película en general, su selección de casting me encanta. La manera que he visto con la que están abordando el conflicto de ideologías, hasta ahora se ve igualmente muy interesante. Tengo que admitir que el look de la película es de lo que más me llama la atención. Las escenas que están seleccionando se ven finamente cuidadas, y eso es una de las mayores razones por las que la película me llama la atención. Alexander Luthor, quien creo que sí es Alexander Luthor, se ve muy interesante. Y en general, todo lo que rodea la película se ve bastante bien. Bueno, eso podría decir si no hubieran ya enseñado tanto con los trailers. La inclusión de la Mujer Maravilla no me agradó del todo, además que distrae del evento principal, algo parecido al error que han cometido en Spider-Man 3 o Amazing Spider-Man 2, al meter demasiadas tramas en una sola película. Lo peor del trailer sin duda es al parecer lo que es Doomsday. Sé que DC está desesperado por meter todo al plato de una vez, y no pintan como buenas decisiones desde el inicio. Pero quiero tener toda la fe del mundo que es un problema que van a tratar, ya que sería demasiado estúpido de ignorar. Para finalizar, solo puedo decir que espero en verdad que a esta película le vaya bien. Quiero ver un rico universo DC por fin en la pantalla grande, que se aleje de Batman y Superman solamente. Así que para darle una oportunidad a todas las historias que DC nos puede contar, es muy importante el futuro de esta película. Ya me comen las ansias por verla, y ver más de DC, ya que esta película y el Suicide Squad son lo que más tengo ganas de ver este año. Y espero que ambos proyectos triunfen. El Suicide Squad se ve increíble hasta ahora, así que a prestar atención en estas dos películas sin duda alguna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!